No vamos a otras cosas, porque el mal tiempo pues no da tregua en Estados Unidos. Ahora la tormenta invernal Mara causó afectaciones tanto en Texas como en estados vecinos. Miren, tan solo el 31 de enero, 980 vuelos fueron cancelados, mientras que otros 800 experimentaron demoras. De acuerdo con el Departamento de Bomberos del Estado, de los distintos accidentes viales que ocurrieron, una persona murió en Austin, una más en Dallas. Mara comenzó desde el pasado lunes 30 de enero como parte de un fenómeno que según el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos podría generar lluvias gélidas en Texas, Oklahoma, Arkansas y Tennessee. Y esperan que así esté, pues más o menos también el próximo 2 de febrero, el día de mañana. Gracias por ver el video.